nadie nos pertenece por eso hay que disfrutar cuando se puede y aprender a dejarse ir cuando se debe la vida no se trata de ser un ganador o un perdedor se trata de ser uno mismo y dar lo mejor que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se siente un poco mejor y más feliz procura despertar cada mañana con la idea de que algo maravilloso está a punto de suceder si no has conseguido lo que quieres agradece lo que tienes así facilita que llegue todos pasamos por momentos difíciles la diferencia es cómo le enfrentamos y qué decidimos sobre el futuro de nuestros pensamientos piensan positivo y tu vida será positiva disfruta de las pequeñas cosas de la vida un día te darás cuenta de que eran las más importantes no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos solo hay una persona en este mundo capaz de hacerte feliz para toda la vida y esa persona eres tú una persona positiva convierte sus problemas en retos nunca en obstáculos esos esfuerzos que hoy te parecen inútiles son los que mañana dirigirán tu destino no importa cuántos errores cometas siempre estarás por delante de aquellos que no lo intenta un líder no te dice lo que tienes que hacer un líder te muestra cómo se hace olvídate del futuro y del pasado lo único que importa para vivir es el presente si abandonas una vez se convertirá en una costumbre nunca abandones a la cima no se llega superando a los demás sino superándote a ti mismo